La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tan cierto como que le canto y le puedes oír, puedes oír a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres te puedes seguir. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. En este segundo domingo de cuaresma, seguimos buscando la conversión. En este tiempo cuaresmal, buscamos la gracia, la conversión de Dios, la conversión de Dios hacia nosotros, y pedimos al Señor que nos preparemos dignamente a la Pascua para celebrar gloriosamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos que tenga piedad y misericordia de nosotros, que somos pecadores. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Señor Padre Santo, que nos mandaste a escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentamos y escuchamos con amor y cariño la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está puesta nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Palabra de Dios. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, Siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, Siendo testimonio en nuestro caminar. Caminar, 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 caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, Y Él los hizo subir a Dios. Y Él los hizo subir a solas con Él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ellas salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Para muchos, el tiempo de cuaresma pareciese ser un tiempo de oscuridad. Un tiempo en el que Dios solamente nos va a hablar de castigos, de infierno o purgatorio. Según con nuestras actitudes de vida. Y fíjense de que viendo las lecturas de hoy, la palabra de Dios, deberíamos precisamente haber escuchado algo relacionado, quizás al infierno, al purgatorio, al castigo. Y de qué tanto nos habla Dios en su palabra. Comienza el libro del Génesis, hablándonos de promesas y bendiciones. Y tenemos a un gran personaje, al padre de la fe, Abraham, donde Dios lo llama y le dice, Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Luego dice, haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. De eso es lo que nos habla Dios, de la promesa y de la bendición que viene de Dios. ¿Y por qué precisamente nos habla de esto? Porque cuál es la tierra que nosotros también tenemos que dejar y no hará referencia a que tenemos que irnos del país. Razones hay para poder irnos, pero también hay razones para quedarnos. Pero cuál es la razón o a qué tierra puede hacer referencia a Dios en nuestros tiempos. Vamos, precisamente a la tierra que es infértil, que no produce nada en mi vida y es el pecado. Hoy en día muchos de nosotros vivimos allí, en esa tierra que no queremos dejar y que hoy Dios nos invita a dejarla. Dice el Señor, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre. Dejar la tierra significa dejar, salir de esa tierra que es la que me ha hecho sufrir el pecado. La tierra de la mentira, del egoísmo, de la soberbia, de la pereza para buscar las cosas de Dios. Y al dejar esa tierra, fíjese lo que hace Abraham, Dios le dice, deja tu país, tu parentela y la casa de tu padre. Pocas palabras le dice el Señor, deje todo y vaya, busque la tierra prometida. ¿Con qué se va Abraham? Abraham con la bendición de Dios y la promesa. Hoy también nosotros, cuando dejamos esa tierra, que lo que nos hace es tener un presente oscuro, precisamente cuando la dejamos nos vamos con la bendición de Dios. Y qué conseguimos con la bendición de Dios, o mejor dicho, qué consiguió Abraham con la bendición de Dios, la tierra prometida. Más adelante encontraremos en el Génesis la tierra que emana leche y miel. Y luego nosotros, fíjese lo que, además lo que encontró Abraham, Abraham no podía tener hijos y lo tuvo. Y es una gran bendición, un hijo es una bendición. Y es lo que Abraham anhelaba, lo que Abraham deseaba tener. Por eso, hoy nosotros, que quizás en algunas circunstancias de la vida, vivimos quizás sumergidos en el pecado, en la tierra infértil, que nos cuesta dejar, tengamos presente que dejando esa tierra, nos vamos con la bendición de Dios. Jesús, fíjese, luego lo que nos dice la lectura, el Evangelio. El Evangelio nos habla de Jesús que se va al monte elevado y se va con algunos de sus discípulos. ¿Por qué Jesús, por qué el Evangelio habla del monte elevado? Porque eso es lo que hace Jesús cuando nos quiere sacar de esa tierra infértil, que es el pecado. Llevarnos a lo alto, a la cima, para ser victoriosos, para vencer la tentación, para buscar la gracia y la bendición de Dios. Dice el Evangelio, Juan y el hermano de este y los hijos, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. ¿Qué significa transfigurar? Dios querer mostrar quién era su Hijo, el Hijo de Dios, y mostrarle a los discípulos que él era verdaderamente el Hijo de Dios, a quien tenían que escuchar, y es lo que más adelante después le dice Dios, cuando se oye la voz, dice, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Pero antes dice el Evangelio que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Los discípulos tenían miedo y aparte de eso les molestó la luz. Por eso dice el Evangelio que quizá los discípulos colocaron el rostro en tierra por miedo y porque les molestaba la luz de Cristo. Hoy a muchos les molesta la luz. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando nos molesta la luz? Precisamente cuando tenemos apatía a las cosas de Dios, cuando tenemos pereza, cuando buscamos cualquier pretexto o excusa para no rezar el rosario en mi casa, para no ir a misa, para no hacer una obra de caridad, ahí me está molestando la luz de Cristo. Y la invitación del Evangelio es, dice el Señor, que los discípulos, dice el Señor, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman, no tengamos miedo. ¿Y miedo a qué? Precisamente a no dejar esa tierra que no está haciendo nada en mi vida. Dios quiere que todos salgamos de esa tierra a buscar una tierra prometida que lo que va a llenarnos es de bendiciones. Lo que nos va a dar es las promesas que tanto Dios nos hace a cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que escucharlo. Dice la lectura del libro del Génesis. Al terminar dice, Abrán partió como se lo había ordenado el Señor. Hoy nosotros tenemos que partir como el Señor hoy nos ordena, salir de allí. ¿Para qué? Para buscar esa tierra prometida con la bendición de Dios. Lo que Dios, la invitación de Dios es precisamente a salir de esa tierra prometida no para sufrir, porque bastante hemos sufrido ahí con el pecado. Precisamente Dios nos invita es para llegar a recibir la bendición de Dios, para encontrar la salvación, que no es solamente para Abraham, es también para todos nosotros. Para terminar yo quisiese dejar preguntas para que reflexionemos. Hoy en este segundo domingo de cuaresma. Primero el preguntarnos, ¿Qué zonas de oscuridad hay en mi vida personal? ¿Qué zonas de oscuridad hay en mi vida personal? Luego, ¿qué hago yo para abrir mis ojos a la luz de Dios? ¿Con qué estoy tapando la luz de Dios? Y luego, no podemos negar que al menos un poquito de la luz de Dios tenemos. Ahora bien, con esa poquita o mucha luz que tenemos de Dios, ¿Qué hago para compartirla con los otros? Esa luz me la ha regalado Dios. Y como es un regalo de Dios, yo también debo compartirla. Pidámosle pues al Señor que nos dé esa fuerza de voluntad para que podamos nosotros recibir la luz de Cristo. Para que nos dé la fuerza de voluntad para salir de esa tierra infértil y podamos buscar una tierra que emana leche y miel. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Agradeció a los poderes de conciencia de Dios, por el justificado, un maldito y sepultado, el Señor, el universo, al que se pedía a su sitio entre los muertos. Y en los cielos se está sentado a la fecha de los padres, todo por Dios. Deberías de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Padre que nos revela hoy a su Hijo para que lo escuchemos, presentemos nuestras oraciones y súplicas diciendo, ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! Por la Iglesia y todos sus ministros, para que contemplando la gloria del transfigurado, asumamos el compromiso de escuchar con atención su palabra salvadora, roguemos al Señor. ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! Por quienes han asumido cargos de responsabilidad en nuestra sociedad, que la gracia divina les ayude a entender la noble misión de servicio que tienen, roguemos al Señor. ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! Por los padres de familia y los educadores que tienen dificultad en transmitir sus enseñanzas, que como el buen apóstol enseñen con su ejemplo y testimonio de vida, roguemos al Señor. ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! Por las personas que se ocupan de los enfermos, de los ancianos, de los pobres, que encuentren en nuestra sociedad cercana, solidaridad y decidido apoyo, roguemos al Señor. ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! Por todos los usuarios de la actual cultura de la comunicación y sus redes sociales, que Cristo transfigurado les permita detectar sus bondades y sus peligros, roguemos al Señor. ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! Cada uno de nosotros conoce el lugar de esa tierra infértil en donde está. Por eso pidámosle al Señor, en un momento de silencio, que nos dé la capacidad, la fuerza de voluntad para salir de esa tierra y buscar la tierra que es la promesa de Dios. roguemos al Señor. ¡Transfórmanos a tu imagen, Señor! ¡Oh Dios, que en Jesús te nos revelas como Padre amoroso! Escucha nuestras oraciones para que alcancemos la luz eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, digan con alegría, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor danos la paz, Señor destruye la maldad en los venezolanos, Señor destruye la maldad en los venezolanos, Amén. Nos sentamos y presentamos ante el altar de Dios la ofrenda, el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor. queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser, Señor lo que somos y vivimos lo que hacemos y sentimos queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor junto a este pan y vino todo a ti te lo damos pensamientos y obras todo a ti te entregamos queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor junto a este pan y vino junto a este pan y vino todo a ti te lo damos todo a ti te lo damos pensamientos y obras todo a ti te entregamos queremos darnos queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor oren, hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso que esta ofrenda, Señor nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Cristo por Cristo nuestro Redentor después de anunciar su muerte a los discípulos le mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te cantamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor de su gloria de su gloria bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene Para que seamos santos como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu De manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de tu alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Mírenlo Señor mío y Dios mío yo te adoro Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Bendito seas por siempre Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo Derramada en la cruz por nuestros pecados Sangre de Cristo santificanos Sangre de Cristo protégenos Sangre de Cristo sálvanos Bendito seas por siempre Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra paz con nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor Padre de bondad A quienes llamas a unirse a ti Y concedeles que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentamos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo Y los apóstoles Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos a tu misericordia Entonces en la creación nueva Liberada por fin de la corrupción Te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo Tu unigénito que vive eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Jesucristo El Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Danos la paz 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo Él es la luz verdadera La que nos da su bendición La que cumple sus promesas El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodie y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar Incluyendo aquellas personas que están en sus casas Los enfermos Van a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Mi comunidad Amén Los que van a comulgarse acercan Los demás se sientan a orar por Venezuela Tema Amén Si Te pido que Quiltнее que Y Tema Ya Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón Señor. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, Yo quiero un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Limpio, como el cristal dulce Como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Grande para amar fuerte Para luchar un corazón que sea como el tuyo Señor Grande para amar fuerte Para luchar un corazón que sea como el tuyo Señor Limpio, como el cristal dulce Como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor Limpio, como el cristal dulce Limpio, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón que sea como el tuyo Señor Allí sentados en silencio Por eso, cada uno tiene muchas cosas que agradecerle a Dios Por sus bendiciones Por muchas de sus promesas Por muchas de sus promesas ya cumplidas en nuestra vida La vida, por ejemplo, es un regalo de Dios Es una bendición de Dios La familia La familia, el trabajo, la salud Lo que somos, lo que tenemos Agradezcamos a Dios Especialmente por esta santa Eucaristía Ella nos alimenta Nos llena de entusiasmo De ánimo, de alegría Para salir de esa tierra Y podamos encontrar con la bendición de Dios La tierra prometida En silencio Demos gracias Como ya sabemos La situación La incertidumbre La angustia Que en muchos Se ha ocasionado Ante esta alerta De este virus Que anda En muchas naciones Del mundo Monseñor Mario Ha querido transmitir un mensaje Precisamente Alentándonos Para que nos llenemos De fe Fortalezcamos más la fe Y la confianza en Dios Y dejemos de Anunciar falsas alarmas Falsos positivos Para llenar de miedo a la gente Para llenarnos incluso de miedo Dentro de nosotros mismos Y por eso Y por eso Pues monseñor Ha tenido Esta bonita iniciativa Con este bonito mensaje De hacer llegar De hacer oración Jornadas de oración En los diferentes En las diferentes parroquias De la diócesis de San Cristóbal Una de las cosas Es De las que pide Monseñor Es A partir de hoy Rezar el rosario Todos los días En nuestros hogares En familia Unidos En oración Precisamente Para evitar Toda clase De De Enfermedad Cualquier clase De enfermedad Luego El El día sábado Hacerá Se hará una vigilia De oración Por Desde las siete De la noche O antes Cada parroquia Organiza esta vigilia Hasta las doce De la noche Para orar Y especialmente Poner en oración Aquellos enfermos Aquellos afectados Por el coronavirus Fuera de nuestro país En otros lugares Del mundo Orar por ellos Y orar también Por nosotros Y el domingo Monseñor ha pedido Una procesión Con el santísimo Sacramento De la altar Exponer el santísimo Y pasearlo Por las calles De nuestras parroquias Precisamente Para alejar De nuestros Sectores De nuestros barrios La maldad La envidia Y la enfermedad Ojalá y todos Nos unamos A esta bonita Iniciativa De nuestro pastor Monseñor Mario Moronta Y seamos Portavoces De buenas noticias No de falsas noticias De falsas alarmas Precisamente De la buena noticia Que transmite Dios Para que encontremos La paz Y cada día Confiemos Precisamente En él Yo soy Vicario de la iglesia El buen pastor De Puente Real Allí tendremos Pues El cronograma De algunas actividades Precisamente Con lo que Monseñor Mario Ha tenido Ha invitado Para orar juntos Y quisiese pues Compartirlo con ustedes Y con todos aquellos Que nos escuchan A través de Radio Natividad Para aquel que desea Acercarse Y también hacer oración En nuestra parroquia Con mucho gusto Los recibimos Para unirnos En oración A partir de hoy Durante toda esta semana Debe rezarse El Santo Rosario En las casas De todos los católicos Para que Dios Nos libre Del coronavirus El martes Iniciaremos La novena En la parroquia El buen pastor Novena A San José A las 4 y 15 De la tarde Se rezará El Santo Rosario Y luego Se meditará La novena Esta novena Junto con la fiesta De San José Que ya se avecina El jueves 12 A las 2 de la tarde Será el retiro espiritual De Cuarema En nuestra parroquia Desde hace 3 años Junto con los hermanos De Ver Vivida Hemos Ido realizando El retiro de Cuarema Para los laicos Para las personas Los miembros De nuestra parroquia Y todos aquellos Que quieran participar De este retiro A las 2 de la tarde Y tendremos Cerraremos Con una bonita jornada De oración Por los enfermos Y por los agobiados Y precisamente Orando Por esta noble intención Que Monseñor Mario Moronta Tiene Para orar Y aparte De este retiro Tendremos Una bonita jornada De confesiones En la parroquia A partir De las 2 de la tarde Ya tenemos A 6 sacerdotes Que han confirmado Su asistencia En la parroquia Para atender El sacramento De la confesión Y que mejor Que en este tiempo De Cuarema Nos preparemos Precisamente A la Pascua Al paso de Jesús Por nuestras vidas Y el viernes 13 de marzo En todas las iglesias Será una misa Especial Para las enfermedades Como el coronavirus A esa misa Debería asistir Toda la comunidad A las En nuestra parroquia Será a las 5 de la tarde Y en la parroquia Después de la misa Tendremos El Santo Viacrucis Por una de las calles De nuestra parroquia Luego el sábado 5 La vigilia de oración A partir de las 7 de la noche Hasta las 10 Y el domingo Tendremos la procesión Con el Santísimo Sacramento Por las calles De Puente Real Y en las demás parroquias De la Diosesis De San Cristóbal Ojalá y nos sumemos A esta iniciativa De nuestro obispo De orar Y de alejar Con la oración Con la fuerza De la oración Cualquier clase De enfermedad Amén Nos ponemos de pie Y decimos todos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Te damos gracias Señor Porque al darnos En este sacramento El cuerpo glorioso De tu Hijo Nos permitas Participar ya Desde este mundo De los bienes eternos De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén La alegría Del Señor En nuestra fuerza Buscando La luz de Cristo Y buscando La tierra prometida Podemos ir en paz Damos gracias Al Señor Feliz semana Para todos Amén Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas al Padre Creador Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador Vos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén